Aquí hay tres perros, como verán las condiciones de este que se escondió ahí, deporable, todo esquelético, no veo ni agua ni comida alrededor de él. Ahí está el otro y aquí hay uno más chiquito, apenas lo acaban de traer. A aquel por lo menos se ve que sí le dan de comer, pero a este otro pobre, qué insensatez de la gente, tener perros, tenerlos en estas condiciones.